Quiero decir que me llegó un mensaje a mis redes sociales donde dice Alejandra Mier que le mandan saludos a la señora Yaya que la ama mucho, o sea es tu hija. Trabajamos juntos en el teatro. Aunque sea tengo un fan. No, tienes muchos. Uy, tienes miles. Yo soy tu fan, Yaya. Yo también, Yaya. Los amo. Los sabes. Uy, qué bonito. Vámonos con la siguiente pareja. Claro que sí, vámonos con ellos de Parra. No, 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 vamos a que bailen. Ellos son Maggie y Julio. Adelante. Maggie y Julio. Ah, qué bárbaro. Vente, Fernando. Ándale, ándale. Si la canción ha durado 10 segundos más esto, ya estuviera al centro de la pista. Se quedó en el aire, se quedó en el aire. Yo hoy... Sabadeguele. ¡Vente, Ándale! 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 a estuvo cerca el chanclazo fernando yo lo veía venir ya estaba muy cerca y el maestro bueno estaba que se tronaba los dedos arritmicos totalmente así es pero bueno vamos a ver qué es lo que dice el juego como te diste julio muy nervioso porque si vienen muy rudos entonces ya vi en la chancla que hoy está bien patón julio estoy viendo yo hemos descubierto que no eres de la tierra de tres hermosillos donde debo sea de la paz baja que la pala california te vimos bien tú eres de allende tú eres de allá y yo desde que llegué aquí a nuevo león me encantó esta tierra entonces fuera de allende con ojo claro y todo eso ya ojo borrado vamos a ver qué dice el jurado porque estuvo a punto de inventar la chancla agradezcan a la señora mier porque primero fue sergio después fui yo pero nos contuvimos margarita hoy muy bien usted se puso la blusa al derecho no que ayer traía el cotorreo que él ha brochado al revés verdad muy bien usted portando pero eso porque ella te dijo tú no te diste cuenta fíjese que yo estaba tan concentrado en el zapateado que que hoy 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 si no sabes estábamos en todo oiga este debo reconocerle no estuvo sensacional no son la mejor pareja de este reality pero de lo que hemos visto lunes martes miércoles lo de hoy estuvo mejor si no bien muy lejos de excelente hoy zapato fernando usó un zapato será que ella quiere a julio puede ser ya quiere julito y a lo que hay catita yo ya mierda con su calificación me encantó esta pareja me encantó más que estoy desde el principio viendo los que habían fallado y para mí un zapato muy bien merecido wow sorprendiendo claro que después de dos días de cero calificación sergio esquivel y aquí es donde no entiendo qué pasó primero tiran un zapato cuando apenas hicieron un paseo de ocho tiempos y no lo dejaron bailar y avientan un zapato ahora vemos una coreografía que con todo respeto y los aprecio y me caen muy bien pero iban fuera de tiempo ayer que porque te paré con el otro brazo esperame un segundo si no sabes contar si no sabes contar pero si no sabes contar la música como puedes calificar un barco para ti es muy fácil porque dos días no viniste y no estuviste no 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 pero los vi pero los vi no pero los vi espérame el señor no vino no porque no quisiera porque está compaleciente y aún así viene también es profesional no le digas nada a José Armando por favor además los vi por televisión y vi lo que el público está viendo y se veía perfectamente y los camarógrafos hacen muy buenas tomas como para no tener que estar aquí pero bueno últimamente últimamente con todo mi respeto y con todo mi aprecio no les puedo dar un zapato el coreógrafo debe estar de acuerdo conmigo no iban a tiempo con el zapateado yo estaba marcando ahí les va para apoyar no va zapato pero va toda mi simpatía y que le echen ganas para mañana y además así voy a estar ahora para que aprendan a contar señores del jurado como usted digan como usted diga dicho de un hombre que sabe que sabe de música y que sabe de coreografía que opinas al respecto julito esto estoy de acuerdo con el señor obviamente es alguien le dice señor por respeto por sus canas o por grande no por respeto obviamente este y pues bueno a pesar de que hoy este fue José Armando dio buena calificación el día de ayer en el programa muchas gracias dijo que era un hombre de retos me gustaría que hoy tuviera los 15 minutos que nosotros tenemos para el día de mañana se presente y sepa realmente lo que es estar aquí porque muy es muy fácil hablar y criticar pero bueno aquí es otra cosa José Armando pues yo me sentí muy bien definitivamente si no soy un poquito el ritmo pero de llevar dos días cero ahorita me siento muy contenta porque nos apoyaron al jurado claro este tiene razón señor pero de cualquier manera siento que lo hicimos bien después de las semillas falló el ritmo y fue el niño o como fue ah si este bueno no perdón esa es otra cosa estamos hablando del baile ah del baile del baile muy bien perfecto ahorita les traigo unos cafetitos no está bien esperamos ya se acabó se acabó pasen por favor y nos vamos con la pareja que sigue que es Ludivina y Víctor adelante Ludivina y Víctor ea wooo señor José Armando por qué esa decisión del guarache y por qué tan tarde si no se equivocamos no lo vente yo ¿quién lo vente? yo lo vente muy tarde Yaya y como soy tu madre eso sí te aguantas bueno salve 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 no 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 ¡Gracias! 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 No se trata de que le guste a usted, Víctor, pero en esta ocasión a mí me gustó. Fíjense que sí. ¡Felicidades! ¡Zapato! ¡Zapato de José Armando, Yayamier! Me da mucho gusto que no te duera la cabeza. Ayer le dolía la cabeza. ¿El resto? ¿El resto del día estuvo más tranquilo? No, pero ahorita estuvo muy bien, muy bien. Y ya le dije a él que si no sirve como bailarín, porque ayer se equivocó, de modelo pasa perfectamente bien. ¡No! Hay mucho trabajo de modelaje, no todos son bonitos como los conductores. ¡Ay, mira Fernando! ¡Un zapato! ¡Por mucho gusto! ¡Zapato! ¿Y Sergio Esquivel? Y ahora sí calificaron bien, porque yo estaba aquí como matachín de la Basílica, marcándoles el tiempo. Y a eso es a lo que me refería, llevar el tiempo, estar cuadrados con la música. Ese pasillo al principio medio flojito, pero bonito. Los dos son muy simpáticos y este es un zapato definitivo. ¡Ay! Y para Víctor. Me parece muy bien, así que pasen ustedes. ¡Pasenlo a tu Fernando, padrísimo! ¡Súper! ¿Por qué gritas chivito? ¡Ah! Nada más de la emoción del zapateado, hombre. ¿Ya estás lista? ¡Claro! ¡Vámonos con la última pareja que es Nancy y Carlos! ¡Nancy y Carlos! ¡Cuál es el mejor licor, cuál es el mejor licor del whisky y el agua ardiente! A mí me gustó tener de compañera Alicia en el País de las Maravillas regional. ¡Ah! 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 ¡Amélie! Amélie ¡Amélie! ¡Ay, qué va, Álvaro! ¡Venga, qué va, Álvaro! ¡Mirá ya sepa! ¡Se pone de pie, Sergio Esquivel! ¡Ay! ¡Miré, miré! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito el baile! ¡De verdad, qué bueno que nos mandaron los representantes de la secundaria número 10! ¡Moisés A1! ¡Carnex, ¿cómo sentiste? Me divertí bastante, me divertí bastante Así como que el zapateado con el ritmo Y todo está divertido Eso se ve que es el género que más has disfrutado Sí, la verdad que sí, el género 100% norteño ¿Y Nancy? Bien padre, nada más Creo que en esta oportunidad quiero agradecer a Carlos Que es nuestro otro coreógrafo Y a este Carlos porque la verdad es muy buena pareja Yo estaba muy nerviosa y él me animó Y no quieres quedar bien ¿Por qué traes aquí? Es Yaya Mier Ay no, fíjate que feo Fernando Yo creí que era Yaya Qué hermoso, me encanta, me encanta Calificación de José Armando Yo sigo aquí recorriendo los caminos de Nuevo León y la región No se crea Oiga, este... Qué bonito baile este de tanta vuelta De tanta cosa Qué bonita coordinación Qué bonita pareja Qué bonita nuestra música y nuestro folclor Zapatito Se escucha que estás tirando muchos rollos Y oye así como que todos ya están hartos De tanto choro que dices Yaya Mier Bien contenta Bien contenta con esta pareja tan hermosa Qué bueno que no se te salieron los zapatos La vi ensayar con zapatillas Y andaba el zapato volando Y el zapato volando Dije, se va a equivocar Y voy a estar checando Me encanta Y más el hombre que ya sabe respirar Ya no se nota tan agitado Verdad que sí Para que sepa lo que es bailar Zapato Y el maestro Sergio Schivel Que se puso de pie Sí, mira Te voy a explicar por qué Cuando los vi ensayar a mí no me gustaron Y los vi bastante fallones Y ahí Nancy media perdida Y Carlos medio desesperado Y como que se quería regresar a Las Vegas Perdón El rey Perdón El rey El rey Entonces yo venía decidido Por lo que viene el ensayo A no dar zapatos Pero me convencieron Ahora que viene la cosa Voy a dar el zapato Ok Pero, pero Ellos solo se están poniendo la vara muy alta Porque esta ejecución estuvo casi perfecta Normalmente así amanecemos, ¿no? Entonces, mañana En el programa de mañana El reto es de ellos conmigo O lo hacen perfecto O no hay zapato No puede haber un solo error Perfecto ¿Verdad? No se diga más Tres zapatos de parte del jurado Para Nancy y Carlos Pasen a su lugar Y es todavía momento de que usted marque 83 89 05 30 y 31 Para que usted apoye a su favorito Usted dice Yo quiero votar por la pareja Tal o tal o tal Para que tengan un zapato más Zapatito blanco Zapatito azul Dime cuántos años tienes tú